El tema del cambio de funcionarios le corresponde ahora a la actual gestión, pero lo que se mide el trabajo es en producción, en indicadores y probablemente sean esos los que han significado su remoción de este espacio. De que los militantes del movimiento van a aporte al movimiento mensual, eso no es nada raro ni extraño. Más bien ese es un tema legal, la forma como financia sus actividades proselitistas este movimiento, para no poder engancharse a buscar financiamientos ilícitos. Y todas nuestras actividades están financiadas de esa forma. Ahora que sea de manera coercitiva no tiene ningún sentido, porque hay muchísimos trabajadores invitados del gobierno regional que no lo hacen, solamente es el tema de los militantes. Y para ser sinceros, en el caso del director de la DISA, tampoco ha hecho aporte porque él ha entregado 600 soles, pero que es la contribución de dos meses de todos los trabajadores militantes de ahí, de la DISA. No es de él, es de todos los militantes de la DISA, que son muchos. Significa que si les sacamos en dos meses serán por soles. Entonces, no afecta de ninguna manera a su economía, a sus ingresos. Lo que pasa es que generalmente cuando hay una remoción muy rápida, probablemente les indiquen por incapacidad, etc. Bueno, y él sale a tratar de cubrir todo eso, bueno, poniendo otro tema a debate. Pero yo creo que es más justificación a su salida, justificación a la remoción, porque de todas maneras, dentro de ello también está parte de su prestigio. Bueno, porque lógicamente una remoción tan rápido, la población tendría que verlo como que fue una persona que no atinó en las decisiones de salud. Y bueno, lo que él quiere es salir bien librado, decirle, yo sí atiné. Lo que pasa es que me sacaron, porque hubo unas razones que nada tienen que ver con salud, sino son bastante extraordinarias.